Hola, y en este video te muestro como borrar el historial de navegación en el Xiaomi 14 Ultra. Lo primero que tienes que hacer es abrir un buen navegador Chrome. Después de eso más arriba a derecha pulsamos esta actualización, también puede aparecer 3 puntos. Y aquí tenemos la opción historial. Más arriba pulsamos borrar datos de navegación y aquí podemos elegir de última hora, de últimos 15 minutos, últimos 7 días. Por ejemplo, vamos a poner desde siempre. Y aquí elegimos estas todas opciones, marcamos aquí y pulsamos borrar datos. Y ya está. Y bueno, si os gustó el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Gracias!